gracias whatsapp gente bienvenido a un nuevo tutorial bienvenido a eso bueno la cuestión que ahora vemos como pueden ver voy a hacer un tutorial en color tiene voy a hacer un tutorial con colores sé que les va a gustar más mañana voy a subir otro tutorial la parte de un monstruo porque voy a hacer un monstruo de nuevo ya pero tranquilícese que mañana voy a subir otro ya ustedes tranquilícese todo lo que estoy ocupando bueno ya empecemos en 3 2 1 ya bueno lo que necesitamos como pueden ver es plastilina celeste plastilina azul verde roja y rosa un cutter y monta diente como pudieron ver ya para hacer un toy jammer vamos a necesitar bueno es un dedo improvisador del juego ese ya pero mañana subo otro ya entonces vamos a hacer una esferita así para después mezclar un poco de azul o sea celeste y azul pueden ver la tonalidad no es la misma bueno ya vamos a tomar esto para irle colocándoselo como dedos como pueden ver ahí ya tiene unas marcas porque estaba viendo cómo se veía atrás el tutorial obvi bueno le digo el tiro que esto que esto lo estarán viendo hoy día o sea hoy día viernes viernes no me acuerdo pero vamos a colocarle los pies ya corto hasta que tenga todos los pies ya porque sé que va a ser tedioso nos vemos en vuelvo bueno ya tengo acá todos los dedos ahora vamos a hacer la boca la boca los párpados y eso para eso vamos a mezclar plastilina rosa con rojo para crear un color a ver que lo voy a hacer por si ustedes quieren hacer el dedo improvisador raro simplemente hagan una mitad verde y una mitad este a una mitad de color naranja naranja y verde así bueno la cuestión una vez que ya tengamos un color más o menos o algo así vamos a ocupar un poco ya creo que creo que hice mucho y ésta lo vamos a colocar así así entonces así wow casi entró un pelo y esto se lo vamos a pegar no se lo rebajamos un poco para después colocárselo así entonces o con esto o con esto le hacemos los detalles de la boca yo por ejemplo se lo voy a hacer así ya a ver para que se vea ahí entonces con el mondadiente lo vamos demarcando más en la parte de la separación de los labios no se lo hagan tan fuerte y ahí vamos a ocupar una tiralín una tira de negro se está grabando bien ahí está para pegársela pero para eso extendámoslo entonces ahí se lo cortamos y ahí entonces como el toy jammer siempre sonríe se lo dejamos ahí ahora vamos a tomar uno más vamos a tomar un poquito más de acá y vamos a separarlo aquí en dos para después pegárselo ahí y hacemos los ojos pero al tiro vuelvo bueno la cuestión es que ahora vamos a hacer los ojos que simplemente así para después tomar una pelotita verde bueno esto ha sido la figura espero que les haya gustado ya saben lo de siempre y eso y eso y recuerden si no les gusta la comida vayan a hacer un dedo improvisador así me quedo chau du bueno nos vemos la siguiente chavos nos vemos tú chau 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 ¡Gracias por ver!